El Gobierno Municipal del Cantón Puerto López y la Comisión de Festejo invita este 24 de agosto a partir de las 20 horas a presenciar el acto de belleza, elección Reina Puerto López 2019. Recuerda, este 24 de agosto el Cantón se viste de cultura y gala, no te lo pierdas, te esperamos. Dirección, calle Eloy Alfaro y García Moreno, diagonal al Parque a la Madre. Alcaldía, Javier Pincae, empieza a vivir.